¿Qué tal? ¿Cómo están? Tean ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número cinco, que lleva por título factorización número dos. En la factorización número dos, chicos, también conocido como METO, el ASPA, que en esta oportunidad vamos a realizar este polinomio al cual se va a factorizar, que es un polinomio de grado dos, va a consistir en descomponer los términos que se encuentran en los extremos, tanto la variable como el valor de C que se conoce como término independiente. Ahora, este polinomio que tiene tres términos va a quedar expresado como una multiplicación como una multiplicación de sus factores primos. ya cuando digo factores primos, me estoy refiriendo que vienen a ser aquellos factores en las cuales no se puede factorizar, por eso se le llama factores primos. A ver, vamos a explicar los cuatro casos, los cuatro casos, porque son cuatro los casos que se van a ver en esta oportunidad en la factorización de los polinomios. Vamos a empezar por el caso número uno, que es el caso más sencillo. Digamos, por ejemplo, en este caso nosotros observamos que todos los los coeficientes del polinomio son positivos. Ahí estás viendo, por ejemplo, los signos son positivos. El signo del número seis es signo positivo, del término independiente también es positivo, y el signo del coeficiente principal en este caso sería más uno, ¿cierto? Más uno. No se escribe, pero está sobreentendido que es su coeficiente es positivo, ¿ya? Todos son positivos. En este caso, por ejemplo, el término cuadrático vamos a descomponerlo como x por x. Y el número ocho vamos a descomponerlo como cuatro por dos, ya, cuatro por dos. Ahora, para poder efectuar la descomposición, chicos, primero se tiene que buscar dos números que multiplicados, aquí voy a poner otros ejemplos, que multiplicados me den que multiplicados me den como resultado igual al número ocho, y sumando me va a dar como resultado el número seis, y se cumple, ¿verdad? se cumple, porque si yo hubiera descompuesto de la siguiente manera, ocho por uno es ocho, pero si yo voy a sumar ocho más uno, ocho más uno, ocho más uno no es seis, sino es nueve. Entonces, por lo tanto, el factor que a mí me conviene en este caso utilizar sería el cuatro por dos. Por eso hemos descompuesto de esa manera. Bien, y los factores serían, por ejemplo, x más cuatro, x más cuatro, en aspas, y x más cuatro, y x más dos, ¿no? Ahí se cumple, por ejemplo, la multiplicación. x por cuatro, cuatro x, x por dos, dos x. Después sumamos, voy a obtener seis, ¿ya? Y ese término que es seis x es igual al término que está al centro, ¿no? Que ustedes están observando ahí, es igual que el término que está al centro, es decir, debe cumplir, ya deben ser iguales, no diferentes. Ahí está, seis x y acá tengo seis x. Entonces, los factores que se van a... El 6 x no se descompone, ¿no? Va a ser x prime. El 6 x no se descompone, ¿no? No, el ocho, el número ocho, nada más. Aquí, los factores van a ser x más cuatro y x más dos. Eso van a ser los factores x más dos con x más cuatro, ¿ya? Bien, ahora, en el otro caso, tenemos, ese es para el caso número uno. En el caso número dos, cuando los coeficientes son negativos, ahí estás observando, ¿no? Son negativos. En ese caso sería menos siete, que es el caso número dos, y el otro coeficiente es menos dieciocho. y ahí tengo el otro menos dieciocho. Ya, ahora, también tengo que buscar dos números que multiplicados me den dieciocho. Por ejemplo, este, para este caso he utilizado, he descompuesto como nueve por dos, dieciocho. Ya, como nueve por dos es dieciocho, nueve por dos es dieciocho, y luego hay que restar, ya no hay que sumar, no, hay que restar, ya, hay que restar. Nueve por dos es dieciocho. Ya, ahora, cuando el signo es negativo, ustedes tienen que fijarse cuando resuelvan por el caso número dos, ustedes tienen que fijarse ahora el signo. El signo es negativo. Si el signo es negativo, entonces, este signo se coloca al mayor número, ya, al mayor número, al momento de realizar la descomposición. Ya, esto lo voy a escribir aquí, ya. Entonces, aquí lo que tienen que tener en cuenta, mira, no, incluso está aquí en la nota, el signo negativo se coloca al número mayor, ahí está, en este caso es nueve, acá se puso una nota, ¿ves? Y el otro signo se coloca al menor, que en ese caso sería dos, el signo positivo, signo positivo cuando estamos viendo por el caso dos de la factorización. Y acá tendría, pues, x por dos, dos x, y el otro sería x por menos nueve, sería menos nueve x. Y al momento de sumar signos diferentes se restan, nueve menos dos sería siete x. Y ahora, si ustedes observan, por ejemplo, ese término que es, ese término lineal, que es menos siete x, es igual al de acá, ¿cierto o no? ¿Es igual o es diferente? Es igual, ¿no? Siempre les tiene que aparecer el término que está al centro, ¿ya? Al centro, ese es el término que les tiene que aparecer siempre. Ahora, el otro caso, por ejemplo, el número, caso número tres, por ejemplo, ¿no? En el primer caso era los dos positivos, en el segundo caso, los dos negativos. Cuando el signo negativo se coloca al mayor. Ahora, pasemos al caso número tres. Cuando el primer es positivo y el segundo es negativo, mire, ahí se dan cuenta, ¿no? positivo o negativo. Ya, aquí tengo positivo más ocho y negativo es menos veinte, menos veinte, signo negativo. Entonces, si es menos veinte, la única descomposición que podemos hacer es diez por dos. Ya, diez por dos es igual a veinte. Ya, ahora, como el signo es positivo, ahorita vamos a escribir los signos, ¿ya? Como el signo es positivo, se coloca el signo positivo al mayor número, ¿ya? No te olvides, cuando es menor, se coloca el negativo al menor. Acá dice, mira, el signo negativo se coloca al menor y el mayor al positivo. Claro, ustedes tienen que saber dónde colocan. Si fuera el caso dos, negativo o negativo, ya, el negativo se coloca al mayor. Pero en este caso, como es positivo, el positivo se coloca al mayor. Ya, solamente es recordar y leer esa nota que es importante. Ya, por ejemplo, ahí tenemos, mira, ahí tenemos diez X más diez y tengo menos dos y diez menos dos es ocho. Te das cuenta, diez menos dos es ocho y ese término lineal que es ocho X es igual al término que está al centro. Siempre te debe aparecer el término que está al centro. Ya, ahí está, en este caso, mira, es el término que está al centro. Ya está. Ahora sí, continuamos, veamos a ver. Entonces, los factores, ¿quiénes van a ser? X menos dos, ahí está, el X restado de su término independiente, X menos dos por X más diez. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? No, sí, todo bien, pero... Ya, ahora, pasemos al caso número cuatro que es el último caso. En el caso número cuatro vamos a tener ahora un signo negativo y positivo. Mira, acá cambia el orden de los signos, ¿no? En el primero era positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, y negativo, positivo. Solamente son cuatro casos. En el cuarto caso, en el cuarto caso, ¿ya? Cuando hay un signo negativo, cuando hay un signo negativo, aquí tengo el signo negativo, ¿ya? Y cuando el signo es positivo, es positivo, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente, este, se va a colocar el signo negativo a ambos números, ¿ya? A ambos números se coloca el signo negativo, ¿ya? Ese es en el cuarto caso, sería negativo al número ocho y negativo al número dos. Negativo al número dos. ¿Está bien? Así sería. Negativo al número cuatro y negativo al número dos. Ahí está, mira. Menos ocho, aquí, luego vamos a sumar, menos ocho, menos ocho, más menos dos x. Esa suma de esos dos términos, es la suma de esos dos términos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen igual variable en común, por eso sería más semejante, esos términos semejantes va a ser igual a menos diez. Ahora te pregunto, el menos diez se encuentra o no en el término central del polinomio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? No, sí se encuentra, ¿no? Está bien, acá está bien. Ustedes tienen que ver si es que se puede, este, ¿cómo se llama? Que se cumplan, que sean iguales. Ya está, listo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con la pregunta número uno, les voy a explicar, dígame. Le mando un mensaje en su WhatsApp personal. Ya, sí, ahorita lo acabo de ver, ya, recién lo acabo de ver, recién. Ya, entonces, entonces tenemos pregunta número uno. ¿Es posible la descomposición base por dos? ¿Cómo? Profesor, siempre la descomposición va a ser, va a ser por dos. No, va a ser una multiplicación de dos números. Profesor, ¿puedo hacer la pregunta cuatro? Ya, un ratito Luana, ¿ya? Ok. Ya, la descomposición, como le digo, siempre va a ser una descomposición entre dos números. ¿Cuál es la última pregunta? En multiplicados. ¿Puedo hacer la dos? Ese número, ¿ya? A ver, un ratito, les voy a explicar la pregunta número uno para... ¿Puedo hacer la uno de extensión, profe? Ya, un ratito chicos, por favor. Profesor, yo puse la última pregunta de la aplicación. Chicos, no hablen todos a la vez porque si no, no he anotado, ¿no? Me voy a olvidar después. Ya, a ver, vamos a empezar con la pregunta número uno, miren. En la pregunta uno, vamos a descomponer el polinomio así, de dos términos, x y x. De esta manera, descomponemos xx. Ya, ahora, siguiente. Luego vamos a descomponer el número veinticuatro, pero el número veinticuatro, hay varias opciones. Veinticuatro puede ser, este, dos por doce, dos por doce, veinticuatro también puede ser tres por ocho, veinticuatro también puede ser tres por ocho, y veinticuatro también puede ser cuatro por seis, o sea, hay varias alternativas. Ahora, ¿cuál de esas vas a utilizar? Te pregunto, mira, tú tienes que en primer lugar saber cuál es el, cuál es el término que se encuentra en el medio para que tú puedas descartar. Por ejemplo, el término que se encuentra en el medio es el once, es el once. Como es el once, ¿cuál de estos tres productos suman once? El que está al centro, ¿sí o no? Tres por ocho. Porque tres más ocho es once, ya, entonces aquí va a ser tres por ocho, o ocho por tres. A ver, colocamos el mayor arriba y el menor abajo, ocho por dos. Ya, listo, muy bien. Ahora sí, luego de haber este descompuesto, vamos a regresar a ver la comprobación. Aquí ponemos tres equis, ponemos tres equis, y el otro, el otro término va a ser igual a ocho equis. Ocho equis, ¿ya? Ese sería el otro, el segundo. Ahí tenemos ocho equis cuando realizamos la descomposición. Sería once equis. Claro, sumamos. Ya, muy bien. A ver, Camila, ¿cuál serían los factores? A ver, me podría decir, no es difícil. Sería once equis. Camila, estoy preguntando, Luana, ahorita le voy a llamar. A ver, Camila, ¿cuál serían los factores? A ver, los factores ya saben que los vamos a considerar así, mira, así, así se consideran los factores, ya, según el sentido de la flecha. Sí. Aquí sería más ocho, y aquí sería más tres. Más tres. El factor sería equis más ocho, el primero, ¿y cuál sería el segundo? Equis más ocho, paréntesis, equis más tres. Equis más tres, ya, muy bien. A ver, ¿qué me piden calcular? A ver, Camila, me dicen, dar como respuesta el factor con mayor término independiente. ¿Cuál de los dos tiene mayor término independiente? El equis más ocho, profesor. Claro, muy bien, porque el término independiente es el número ocho, muy bien, Camila, ya, porque el menor es, si dijera menor, escogemos tres. Entonces, como me dicen factor, la respuesta sería equis más ocho. Equis más ocho. Ya, muy bien, Camila. ¿Cuánto más notas, chicos? Ok. Profesor, ¿puedo hacer ejercicio dos? Ya. Ya, aquí también, ya. Profesor, ¿ya puedo hacer la última pregunta que es la ocho, Luana Robles, profesor? Profesor, ¿ya puedo hacer la pregunta cuatro? ¿Cuatro? ¿Ya? Pero profesor, una pregunta, ¿por qué tuvo que ser el de aquí y no el de tres más, el x más tres? ¿Por qué no fue así? Entre paréntesis x más tres. ¿Y por qué fue entre paréntesis x más tres? No, porque solamente me piden el mayor término independiente y el mayor es ocho. Claro, porque si fuera el menor término independiente sería tres, ¿no? Es más tres. Ah, ya, no entendí. Aparte, me piden factor, no me piden, si te ves acá en la pregunta, me piden factor, no me piden término independiente. Ahí dice, dar como respuesta el factor. Sí, el factor. ¿El factor es el número? No, no, el factor es esto, mira, el que voy a poner con lápiz, mira. El factor es esto, el x con su término independiente, x es factor. Lo que está entre paréntesis, ¿ya? Lo que está entre paréntesis se llama factor. Lo que eso quiere es el factor, pero ahí aparece que quiere también el término independiente. No, 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 no dice el término que aparece, acá dice, dice el factor con mayor término independiente. Hay dos factores, x más ocho y x más tres, ya. ¿Quién de ahí? Ha buscado, ha buscado el que tiene mayor. Claro, he utilizado el que tiene mayor término independiente. Así es. Ah, ya. Sí, ok. Claro. Pero ya terminé. Ya terminaron, ¿no? A ver, vamos a pedir la participación de nuestra compañera. Maisy de ahí, de Ronald Chávez. Ya, a ver, vamos a continuar, me avisan, por favor. ¿Ugo esa la tres o la dos? La número tres. Me avisan, por favor, ¿ya? Si han terminado para continuar. Profesor. Dime, dime. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí. Sí. Ya, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Vamos a copiar aquí el polinomio. A ver, Maisy, el número treinta, ¿cómo lo vamos a descomponer? ¿El número treinta, cómo lo vamos a descomponer? Diez por tres, treinta. Claro, con eso cumple, ¿no? Porque cinco por seis no cumple. Ya ponemos x, x, y diez por tres. Ya ponemos diez por tres. Diez ponemos como mayor, y debajo colocamos el menor. Diez por tres. Ya, ambos tienen signos positivos. ¿Cierto? Ya, ¿cuánto sería la multiplicación de ese término con el, con la variable? ¿Cuánto sería? Para hacer la comprobación, hay que hacer la comprobación, chicos, ¿ya? ¿Cuánto sería en este caso? Menos diez. No, no es menos diez, es diez x, nada más. Menos tres. Y acá sería tres x. No es menos diez, ¿ya? Es diez. ¿Por qué es menos diez? Diez. Solamente se utiliza menos diez, cuando son negativos. En el caso cuatro, a ver, no se vaya a confundir, en el caso cuatro, cuando el, cuando al centro lleva signo negativo, ahí sí tiene que colocar el signo negativo. Ya, aquí el trece no es negativo, es positivo. Si yo le hubiera puesto signo negativo, ahí sí me van a decir menos diez y menos tres, ¿ya? Ya, listo. A ver, Macy, ¿cumple o no cumple? A ver, dígame, ¿cuánto es la suma? Trece. Trece x, ya, muy bien. Entonces se está cumpliendo, ¿cierto? Porque el término que está al centro es, más trece x, ya. ¿Cuáles son los factores, Macy? ¿Cuáles son los factores de ese polinomio? X más diez. X más diez. Nada más. Nada más. X más diez. ¿Y qué más? X más tres. X más tres. Ya, correcto, muy bien. X más diez y X más tres. ¿Ya cuál es la respuesta, Macy? X más tres. Ya. ¿Por qué da respuesta es x más tres? Ya, ¿alguien recuerda, chicos? Porque dice que es el factor con menor término independiente. Yo sé, profesor, yo sé cuál era más tres. Claro, no se olviden eso, porque es menor con término independiente. ¿Me avisan, por favor, si te lo entienden? Entonces, aquí la respuesta en la pregunta dos sería X más tres, porque me piden el factor. el menor también. Claro, es el menor, por supuesto. Profesor, ¿me escuchó? Sí, sí, lo escucho, sí, dígame, sí, lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Internet está fallando. Sí, lo escucho, Maisie, pero sí lo estoy escuchando, ¿ya? Ah, ya, profesor. Ok. Gracias, profesor. Profesor, no, sí, me he confundido. A ver, revisen bien, por favor, chicos, ¿ya? Me he confundido, con más, sí. Profesor, ya terminé. Ya terminé, ¿no? Un rato, profesor. Ya. Profesor, voy a apagar mi cámara, porque se me está congelando. Ya, ok, me he se congelando. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Ya. Bien, continuamos ya. Ronald Chávez. ¿Ronald? ¿Me escucha? ¿Qué pasa? Ya, aquí, mira, la variable X lo vamos a descomponer X por X, ¿ya? Ya, ahora tiene que fijarse el signo que tiene esa variable. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Tiene un signo negativo. Ya, entonces yo les he dicho, cuando el signo es negativo, se coloca en el signo negativo, ¿se coloca en el mayor o en el menor número? En el mayor. Ya, muy bien. Entonces descompones el número treinta y dos, porque los dos son negativos, ¿ya? Si hubiera sido positivo, ahí sí. Ya. ¿Cuánto sería en ese caso? Treinta y dos. ¿Cómo descomponemos treinta y dos? ¿Ocho por cuatro? Ocho por cuatro, ya. Colocamos el número ocho y debajo el número cuatro, el número mayor. Ocho por cuatro. Ya, este signo negativo, ¿dónde coloco? ¿En el número ocho o en el número cuatro? En el ocho. En el número ocho. Ya, correcto. Sería así. Y aquí sería signo positivo. Positivo. Ya. A ver, chicos, ¿todos han entendido por qué se ha colocado el signo positivo al número cuatro? A ver, pregunto. No, no entendí muy bien, profesor. No, profesor, yo no entendí por qué le puse el signo positivo. Ya, a ver, vamos a repetir esa parte, ya. A ver, vamos a repetir esa parte, miren. Primero, este signo de cuatro X, el signo es negativo, ¿cierto? Es negativo. Como son los dos negativos. Los dos son negativos, pero solamente me estoy refiriendo a cuatro X, nada más. Ya, como los dos son negativos, y esto es cuatro X, este signo negativo se va a colocar al mayor número. Ya, al mayor número vamos a colocar. Como treinta y dos es ocho por cuatro es treinta y dos. Este signo negativo vamos a colocar al mayor número. Y el mayor número es ocho. Ya, por eso que el signo se está colocando al mayor número. Menos dos. Ese proceso se hace en todos los casos que haya dos menos. Cuando hay dos negativos, así es, cuando hay dos negativos. Y cuando el otro signo tendría que ser positivo. ¿Por qué tendría que ser positivo? Porque más por menos es menos. ¿Y a cuáles son los factores, Ronald? Ahora sí, ya les aclaré a tus compañeros. ¿Y a cuáles son los factores? Ocho X y menos X. Acá sería menos ocho X. ¿Ya? Y abajo sería... Cuatro X. ¿Ya? Entonces no se olviden, chicos, que estamos realizando la comprobación. ¿Ya? Ya, listo. Entonces... Entonces era así, ¿no? X por menos ocho. Y la otra comprobación sería... Menos cuatro X. Y el otro sería más cuatro X. Ya. Y sumamos esto, sería menos cuatro, ¿cierto? Y me da el mismo resultado. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores, Ronald? ¿Cuáles son los factores de ese polinomo? Más cuatro X. Digo, cuatro X menos... Menos... Menos X. Entonces era X menos... Menos ocho. Digo, X menos ocho. Muy bien. Me dicen dar como respuesta las sumas de factores primos. Vamos a sumar un costado, ¿ya? Porque no me va a alcanzar el espacio. A ver, sumemos. Primero, debemos recordar que este polinomio... Este... Vamos a expresar su factorización, ¿ya? Vamos a expresar su factorización. La factorización de este polinomio va a ser igual a... X menos ocho por X más cuatro. X menos ocho. ¿Puedo empezar a dos un rato? X más cuatro. Ya. Por lo tanto, la suma sería... Por lo tanto, me piden... Me piden la suma, ¿no? La suma de esos factores primos. Ajá. Sería ocho X. No. Bueno, no. Digo, cuatro X. ¿Tiene que sumar? Sí, porque ese es positivo. Positivo. Claro, es X menos ocho por X más cuatro. A un ratito, ¿ya? X menos ocho. X menos ocho. Se tiene que sumar con el otro factor que es X más cuatro. ¿Cuánto sería la suma, Ronald? Ya está más fácil. Menos cuatro. Sería dos X. Tiene que sumar primero la variable. X más el otro X sería dos X. Profesor, dos X sería la respuesta. No, no, no. Falta todavía. Si no, estamos sumando por partes. Ya estamos sumando primero los... Primero estamos sumando las variables. De ahí vamos a restar los números. Ya. Hasta ahí tenemos dos X ya. Ahora, vamos a sumar este número negativo que es... Un ratito. Ya, tengo aquí menos ocho o más cuatro. Un ratito, voy a terminar esto ya un ratito. Voy a terminar esto primero. Voy a tener menos ocho más cuatro. ¿Cuánto es menos ocho más cuatro? Ahora, el rojo con el negro. ¿Cuánto es? Menos cuatro. Claro, correcto. Muy bien. Dos X menos cuatro. Sí. Ya, esa es la respuesta, ¿ya? La respuesta sería dos X menos cuatro. Ya está. Esa es la respuesta. Dos X menos cuatro. Ya, chicos. Profesor, se ve un poquito arriba. Para, 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 para hacer. Ya, ok. Ya, me avisa, por favor. Me avisa, por favor, si se está entendiendo, ¿ya? No se olviden. Repasen bien los casos. Profesor, se ve un poquito más arriba. ¿Qué pregunta, la tres? No, ahí está bien. No, se está copiando. Ahí va. Profesor. Profesor, ¿cuál es la respuesta a la número tres? La respuesta es dos X menos cuatro. Dos X menos cuatro. Dos X menos cuatro. Y esa es mi me preocupo. Ya. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿cuál es la? Hay bronzas rojas. No se suba. No se suba. No se suba. Luana Galarza. Profesor, ¿puede subir? Dime. Sí, profesor. ¿Terminado? Un ratito que termine tu compañera. Sí, profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Termine tu compañera. Profesor, abajo, me falta. Terminen la número tres, por favor, chicos. Por la, este, me falta abajo, es. Y ahora sí. Ajá. Lo que arriba, este tampoco. Profesor, ¿por qué sale dos X? Dos X menos cuatro. Menos cuatro. O sea, no. Porque se está sumando. Se está sumando X con X, es dos X. Y menos ocho más cuatro. Menos ocho. El signo de la operación está acá. ¿Puedo poner un ratito en la pregunta número dos? Menos ocho más cuatro. ¿Qué alumno? La pregunta número dos. La pregunta número dos. Pero no vamos a acabar la clase, chicos. Tienen que ya, si no han terminado, tomen, este, captura ya. No vamos a acabar si no. ¿Puedo poner una pregunta número cuatro? ¿Cómo? Profesor, ¿puedo poner el número cuatro? Ya, chicos, continuamos. Ya, continuamos, ¿ya? ¿Ya? Profesor, yo quiero hacer la última pregunta de la aplicación Luana Robles. Luana, ok. A ver si llegamos, ¿ya? Sí, llegamos. Ya, listo. Pregunta número cuatro. Luana Galarza. Sí, profesor. Ya, me piden factorizar. Vamos a factorizar este polinomio. Y vamos a descomponer, ya sabes, x por x. Sí, profesor. Ya, ahora vamos a componer el número treinta y seis. ¿Cómo descomponemos el número treinta y seis, Luana? Sería menos cuatro. Nueve por nueve por cuatro, ¿no? No, nueve por cuatro no cumpliría tampoco, ¿no? Sería doce por tres. Doce. Doce por tres. Pero como él es negativo, los dos son negativos, y como el término que está al centro es negativo, el negativo se escribe en qué, ¿dónde? ¿En el mayor o en el menor? ¿En el mayor? Claro, en el mayor. Acá sería menos. Aquí es negativo. Si ahí el doce tiene signo negativo, entonces lo que necesita es, en este caso, que el signo del otro número sea positivo, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí o no? Claro, pero tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Como él es positivo, ahí mírate ya, menos por más, menos. ¿Ves? Por eso tiene que ser el otro número, el signo contrario. Ya. Sí, profesor. A ver, aquí, Luana, ¿cuánto sería la multiplicación? Sería menos doce X. Muy bien, menos doce X. Más tres X. Y más tres X. Sí, profesor. ¿Y los signos diferentes? Sería recto. Claro, correcto. ¿Cuánto sería la diferencia? Sería menos nueve X. Menos nueve X. Sí. Ya, claro, muy bien. X más tres por X menos doce. Doce. Sí, profesor. Ya. ¿Cuáles son los factores, Luana? Sería X al cuadrado, menos nueve X, menos treinta y seis, igual a X menos cuatro y X más nueve. No, X menos doce es. Ah, sí, sí, sí. Sí, profesor. Claro, menos cuatro es X menos doce. Sí, el otro es X más... Claro, X menos doce y el otro sería X más tres. Sí, profesor. Así es. A ver, X menos doce y X más tres. Ya, por lo tanto, me piden la suma de sus factores primos. ¿Cuál sería la suma de sus factores, Luana Galacio? Sería dos X menos... Menos nueve. Ya está, sería... Un ratito, ya. Al sumar estos dos términos, X menos doce más X más tres, al sumar tendría, como dice su compañera, dos X menos nueve. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. Ya, por lo tanto, la respuesta sería dos X menos nueve. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, profesor. Ok, muy bien, este... Pues eso está fácil. Luana. Está fácil el tema. Sí. El tema está fácil. Sí. Sí. El tema está fácil. El tema está fácil. ¿Me avisan, chicos? ¿Un momento, profesor? ¿Provesor, ya terminé? ¿Terminaron todo? ¿Sí? 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 ¿Le falta? Luis Mamani. ¿Sí, profesor? Ya, un poquito podía alzar el volumen de su audio. Sí. Mira, se escucha bajito. Se escucha, pero bajito. Ya, a ver. Tengo el polinomio x cuadrado más 4x más menos 28. Ahora, profesor. Ya, ahí está, ¿no? Ahora descomponemos x por x, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuándo sería? Acá sería x por x. Y el otro, Luis, ¿cómo descomponemos el 28? ¿Sí? Me va a salir negativo, positivo, veamos. Veamos. ¿Menos 7 por 4? ¿Menos 7 por 4? Menos 7 por 4. Ya. Pero no cumple con 3, ¿no? No, no, no. A ver, otro número, si no hacemos una multiplicación ahí. 7 por 4 sería una opción. Otro sería 14 por 2, pero tampoco cumple, está muy lejos. 7 por 4, ya, vamos a poner 7 por 4, pero aquí, como va a ser 7 por 4, ya, aquí le vamos a poner 3, ¿cierto? Sí, porque si no... Pones ahí 3, claro, no va a cumplir 3, ya, ahora sí va a cumplir. Ya, ¿dónde va, coloco el signo negativo? En el segundo. Claro, abajo, ¿no? Sí. Porque es positivo, ¿y aquí sería? Negativo. Positivo, más por menos, menos. Ahí sería, más 7 y menos 4. Ya, ahora vamos a hacer la comprobación, ¿ya? La comprobación. Para efectuar la comprobación multiplicamos así cruzado, ¿ya? Vamos a realizar la comprobación y tendríamos... ¿Cuánto tendríamos a la derecha y al de otro terminador? X más 7. Ahí sería más 7X. Y debajo tendría menos... 4X. Tendría 3X. Tendría, ahora sí cumple, ¿ves? 3X. Así debe cumplir, 3X. Ahora sí son iguales. Sí. Esa es la comprobación, ¿ya? Listo. Ahora sí. Vamos a escribir los términos que me permiten realizar la factorización de ese polinomio. Sus factores vendrían a ser... X menos 4. X más 7 por X menos 4, ¿no? Sí. X más 7 es igual, el orden no tiene... No se toma en cuenta. X más 7 multiplicado por X menos 4. X menos 4. Ahora hay que sumar eso. Ya, ahora hay que sumar, muy bien. Hay que sumar. ¿Puedes subir un poco? 2X menos 3. ¿Cuánta es su respuesta? 2X menos 3. Claro, muy bien. La respuesta sería 2X más 3, porque 7 menos 4 es 3. Y se pone el signo positivo. Respuesta, 2X más 3. Listo. Esto es todo. Ya, Luis, muy bien. Gracias. ¿Por qué 2X? No se pone... Estoy sumando. Acá ahí se la suma. 2X porque ahí se suma X más X, ¿no? Claro, estoy sumando, porque como dice, X más X, acá estoy sumando el X con este X aquí. Por eso estoy colocando 2X. Me piden la suma. Es por eso se pide la... Pide la suma. Así es, pero está poniendo 2X. ¿Entonces por qué el otro no se pide la suma? Si no se pide la suma, ¿por qué en el otro está restante? ¿Dónde? 7 menos 4 es 3. No, acá también. Aquí también se está restando, porque menos 12 más 3. ¿Cuánto es menos 12 más 3? Es menos 9. Porque se está restando, porque los signos son diferentes. Claro, usted tiene que recordar aquí la regla de signos. Aquí tiene que recordar la regla de signos, por ejemplo. Es menos 9, él es negativo. Este número es negativo. Acá lo voy a escribir a un costado, ¿ya? Cuando tú tienes menos 12 y tú le sumas un número positivo, ¿ya? Entonces tienes que restar. ¿Por qué tienes que restar? Porque los signos son opuestos. Por eso está restando. Según la regla de signos, si tengo un número negativo, y a ese negativo le voy a sumar un positivo, entonces tengo que restar. Claro, signos diferentes se restan. 12 menos 3, 9, y se coloca el signo del mayor, así. Ah, ya. Yo te salgo de las 5 para copiar un... Ya, ok. Ah, ya, ok. Acá sí tienen que practicar bastante regla de signos, chicos, ¿ah? Signos iguales, signos... Solamente les voy a pedir en ese examen suma de factores. Suma y de repente escribir uno de los factores primos. ¿Escribir uno de los factores primos? Claro, este polinoma, por ejemplo, tiene dos factores primos. Uno es X más 7 y el otro es X menos 4. Profesor, ya terminé. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Ya, ahorita vamos a continuar, ¿ya? Profesor, ¿no puede tomar foto? Listo. A ver, siguiente pregunta, número 6. Profesor, ¿es la misma pregunta? No, hace lo mismo, ¿no? Sí, pero ahí sería, profesor, en la 5 es 4X, no es 3X. No, es que se ha cambiado porque no cumple con 4. Ah, ya. Claro, no cumple. Ah, sí, le cambié el 3 y ya recibié el 4X. Sí. Profesor, ¿es la pregunta? ¿Es que hace la sopa? Ya, aquí van a poner, dime, dime. ¿Usted hace las hojas? Sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. No, 18. ¿Ya? Ok. Uno nomás, esa corrupción nomás es. 10. ¿Esto acababa la clase? Oriana. Ahorita va a terminar la clase, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Oriana. Sí, profesor. A ver, siguiente pregunta, Oriana. El número 18, ¿cómo lo puedo descomponer para que me dé a 3? A ver, le voy a ayudar, ¿ya? 6 por 3, 18. ¿Dónde voy a colocar el signo negativo? ¿En 6 o en 3? En 6, profesor. ¿El negativo aquí en 6? No, ahí no puede ser negativo. Porque si colocas en 6, te va a salir menos 3X y él es positivo. Yo les he dicho, cuando es positivo, cuando es positivo tienes que colocar en el mayor, ya les he dicho ya. Cuando es positivo es en el mayor y cuando es negativo en el menor. Ahora va a multiplicar en ASPA para realizar la comprobación, ¿ya? Va a realizar la comprobación así, en forma cruzada. Ya, aquí va a tener más 6X. Y debajo, ¿a cuánto va a tener igual? Menos 3, profesor. Menos 3X. Sí, profesor, menos 3X. Ahora, acá tiene, mira, más 6 y menos 3. Signos diferentes, sumas o restas. Sumo, profesor, suma. No, signos diferentes tienes que restar. Tú tienes 6 y tienes menos 3. Signos diferentes tienes que restar. ¿Ya? 3 sería. Sí, profesor. Acá sería 3X. 3X. Más 3X, signo positivo, ya. Es igual, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora va a escribir los factores. ¿Ya? Los factores. Los factores del polinomio va a ser igual a X más 6 multiplicado por X menos... 4 menos 3. X más 3, pues ya. Ahora, ¿cuál es la respuesta, Oriana? 6 menos 3 es igual... Tiene que sumar ahora. Me piden la suma de esos factores primos. 6 más 3 es igual a... Primero sume la variable X. Después suma los números. Primero tienes que sumar la variable. X más X. Más X, profesor. ¿Cuánto sería? X más X sería igual... 18. ¿Por qué me dices 18? ¿Por qué me dices 18? X más X es X. No se pongan nerviosos, por favor. Ya, ¿cuánto es 6 menos 3? 6 menos 3 es 9, profesor. 3. Te estoy diciendo menos, ¿por qué me dices 9? Ah, profesor, pensé que se sumaba. Se resta porque los signos son diferentes, son opuestos, ¿ya? Ya, profesor. Gracias. Pero son unas preguntas. ¿Signos iguales se suman o se restan? Signos diferentes se restan. Signos iguales se suman. A ver, aquí les voy a repasar rapidito, ya, miren. Cuando tienes menos 3 más menos 4, ese resultado es igual a menos 7. Porque los signos son iguales. Ya estás viendo, ambos son negativos. Si fueran positivos también, más 3 más 4 es igual a más 7. Ahora, si tuvieras, por ejemplo, un negativo y un positivo, como en el caso que le pregunté a su compañera, que es más 6 más menos 3, más 6, más 6, más menos 3. Ya, por ejemplo, acá los signos son diferentes, mira. El número 6 tiene signo positivo y el número 3 tiene signo negativo. Ya, son signos, ya, son signos diferentes. Entonces, como los signos son diferentes, tienes que restar, pues, 6 menos 3 es 3. Y se coloca el signo del, del mayor, en este caso del primero, que sería 6. Ah, ya. Claro. Eso, por favor, repasen, ah, repasen su regla de signo. Terminen, pregunta 7. Exacto. Gracias. Profesor, ya terminé. Ya continuamos, ya terminaron todos, ¿cierto? Sí, precisamos. Ya, a ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ah, faltan dos todavía, ¿no? Camila Gómez. A ver, Camila, mira. Tenemos el otro problema de factorización. En este caso, este es el caso número cuatro, por ejemplo, ¿no? El cuarto caso. Los casos, los casos número, el uno y el cuatro son los más sencillos, ¿sabes? Tenemos aquí, vamos a componer X por X, ¿ya? Como estás observando que él es negativo, ¿está bien? El signo es negativo. Ya. Vamos a descomponer de la siguiente manera. Dos números que multiplicados me den treinta. ¿Ya? Pero cuando tú veas un negativo y un positivo, los dos números tienen que ser negativos. ¿Ya? Los negativos tienen que ser los dos. ¿Ya? No tienen que ser positivos. ¿Ya? ¿Por qué tienen que ser negativos? Porque el término que está al centro es negativo. ¿Ya? Por eso tiene que ser este... El caso del cuatro, cuatro, mira. Este de acá. Lo que explico. Aquí. ¿Estás viendo, mira? El dieciséis. El dieciséis es positivo. ¿Y los dos son? ¿Estás viendo? Negativo. Cuarto caso. Mira. Entonces, a ver, dos números multiplicados que me den treinta. Tres por diez. Ya puede ser tres por diez. Pero si tú sumas tres más diez es trece. No cumple, ¿no? Ya, a ver, digamos seis por cinco, a ver. Seis por cinco. Seis por cinco. Entonces, los dos tienen que llevar signo negativo. Negativo. En el cuarto caso, este es el cuarto caso. En el cuarto caso, los dos tienen que llevar signo negativo. Ya, así. Ahora vamos a realizar la comprobación, ¿ya? Multiplicando en aspa. Así, en forma cruzada, ¿sí? Y el otro lado también, para este lado. Al realizar la multiplicación en aspa, voy a obtener... Menos seis X. Muy bien, voy a tener menos seis X, muy bien. ¿Y el otro? Menos cinco X. Menos cinco X. Ahora vamos a sumar, ¿cierto? Porque ambos... Porque son signos iguales. Signos iguales, así. Ahí saldría menos once X. Muy bien, es menos once, ¿ya ves? Porque los signos son iguales. Signos iguales se suman. Ahora vamos a expresar el producto como una multiplicación de factores primos. ¿Cuál sería el primero? Cualquiera podemos elegir, ¿ya? Sí, sería X menos seis. X menos seis por X. Por X menos cinco. Menos cinco. Ahora acá dice, mira, dar como respuesta el factor con mayor término independiente. ¿Cuál de los dos es el mayor? X menos seis. Menos seis o menos cinco. Menos cinco. No, menos cinco es el mayor. Sí. Ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar por qué, ¿ya? A todos les voy a explicar por qué. Miren, cuando ustedes tienen la recta de los números enteros... Aquí está el cero. Ya, el cero. Los negativos... Los negativos están para otro lado. Menos cinco. Así es, para el otro, para la izquierda, ¿no? Y aquí está el menos seis. Menos seis. Así es. Estamos trabajando, los dos son negativos. Ahora, para saber quién es el mayor, es el número que está más cerca... Más cerca. Está más cerca del cero. El menos cinco. Claro, por supuesto. El menos cinco está más cerca del cero. Por eso, este número es el mayor. Así es el... Creo que fue en la primera clase, sí, ha sido. Está más cerca. Ahora, otra forma de reconocer, ¿sabes cuál es? El que está a la derecha. Por ejemplo, ¿quién está a la derecha? También es el... El que está a la derecha, en este caso es menos seis. Y el que está a la izquierda es el menor. Entonces, aquí lo vamos a poner. El mayor termine pendiente es menos cinco. Menos cinco. Y su factor sería... X menos cinco. Menos cinco. Y ahora sí está claro, ¿no? Sí, profesor. Ahora sí. La respuesta sería X menos cinco. X menos cinco. Gracias, profesor. Ok. Pero, profesor, ¿por qué eligió el cinco? Profesor, no puede poner el menor. Es que está más cerca del cero. El número que está más cerca del cero en los negativos es el mayor, ¿ya? Ok. Ahí voy a también... Profesor, también voy a copiar la imagen, ¿no? Te acabo de poner. Ah, si gusta, claro. También copien la imagen, ¿ya? Chicos, ahí vamos a continuar, ¿ya? Ahorita tengo respuesta con otro grado, ¿ya? En la... Profesor, ¿no puede pasar la seis, por favor? En la siguiente vamos a continuar con la ocho, ¿ya? ¿A qué hora entramos, profesor? Este, yo la voy a ir a leer, chicos, ¿ya? Ahí ya, ¿a las tres o dos? A las tres, por ahí, sí. Me imagino. Uy, te tengo refuerzo con dos grados ahorita. Ya, ya, profesor. Chao, profesor. Ya, termina, por favor, chicos. De preferencia... Ya terminé. Ya terminé. Para que no... Chao, profesor. Profesor, ya terminé. Ya, los alumnos que han terminado ya pueden salir del Zoom, ¿ya, chicos? Chao, profesor, chao. Chao, profesor, chao. ¿Qué hora, profesor? ¿Va a haber refuerzo, profesor? ¿Va a haber refuerzo? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Digamos como a las tres, por ahí, ¿ya? Ok, gracias a todos. Ya, chicos, nos vemos. Chao. Chao, cuídense. Hasta luego, cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Bueno, me falta las cuatro. ¿Me falta? Ya, a ver, terminé. Terminé, no se mueren, ¿ya? Profesor, ¿me falta la fuerza? Digo, me falta las cinco. Ya, terminen, chicos. Me avisan, por favor. Ya, profesor. Ok, Luana, nos vemos. Ya, profesor, cuídense. Igualmente, cuídense mucho todos, ¿ya? ¿Pero va a haber refuerzo? Sí, sí. Profesor, ¿no puede poner las seis, por favor? Un ratito que termine de copiar las cinco, ¿ya? Profesor, ¿a qué hora va a ser? A las tres, más o menos, chicos. Profesor, las siete. Ya. Profesor, a mí me voy a dar las seis. ¿El chico se ve que termine, por favor? Las siete, profe. Profesor, las seis. Un ratito, ¿ya? Un ratito. ¿Las siete no han terminado todavía? Las seis, ¿no? Ya, termina las siete y de ahí las seis, ¿no? Ya. Por eso me voy, porque ella lo toma y captura. Ok, ok. Ya, bueno. Nos vemos, chicos. Chao. Chao. Ya, ya, las seis. Ya, ya, ya. Terminaron, la pregunta seis. Terminó, Michael, Eric, Gerard. Ya, chicos, vamos a finalizar, ya. Nos vemos. Bueno, vamos. Gracias.